En el marco del 1x10 del buen gobierno, como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro, una nueva forma de gobernar. Estamos entregando transformadores, estamos entregando también 2.500 luminarias entre solares y lex. Para seguir con el plan de iluminación de vías expresas, tenemos un plan especial para comenzar este mismo año con la instalación de kits residenciales solares. También queremos informar que hemos comenzado un proyecto que tenía mucho tiempo y que no se había ejecutado. Y aquí están las primeras torres, que vamos a instalar un nuevo tendido eléctrico para solucionar el problema de la administración de carga. 7 kilómetros de líneas de transmisión que ya hemos iniciado y bueno, ya llevamos todos los diagnósticos en todas las áreas de los servicios públicos para establecer un plan especial para esta pujante subregión del estado Zulia, que tiene un alto potencial productivo. Vamos a seguir avanzando para satisfacer las necesidades de este pueblo. ¡Venceremos!